¿Exhiben fraude en Survivor México 2024 tras la primera eliminación? ¿Viste Survivor México? Este es el fraude de la eliminación que tiene a todos los espectadores atentos al programa para ver qué es lo que sucede. Survivor México 2024 apenas está empezando y de acuerdo con los comentarios que se observan en las redes oficiales, entonces la audiencia ya se encuentra completamente enganchada porque ya comienzan a formar o a tomar bandos por sus tribus favoritas, pero también vimos que acusan a la eliminación de ser un fraude. Apenas lleva tres días el programa y la audiencia ya se encuentra emocionada porque no esperaban ser testigos de una primera eliminación en el programa de Survivor México. Primero notamos cómo los líderes nacían de cada tribu para poder liberar, después las herramientas estuvieron en disputa y luego tuvieron que levantar un campamento. Pero no solo vimos cómo los equipos se formaron, también pudimos notar que los primeros roces aparecieron. Tonita comenzó a dar instrucciones a todo el equipo, tan pronto tocaron la isla y Manuela se encuentra desconfiando de su propio líder. ¿Qué pasará en los siguientes días entre todos los pervivientes de Survivor México? Pues bueno, la razón por la que la eliminación de Survivor México 2024 fue considerada como todo un fraude por la audiencia es que el eliminado realmente no salió de la isla para regresar a casa, se quedó en el programa pero apartado de todos los supervivientes. Todo comenzó cuando los líderes de ambas tribus comenzaron a encender la antorcha de sus compañeros para no encender la de Itzel Peniche y la de Janet Morales, ambas tuvieron que enfrentarse en el juego de la extinción intentando sostener una pelota en una tabla, la que terminó perdiendo fue Itzel Peniche. Itzel estaba desconcentrada al ver que terminó perdiendo algo que... desconcertada, perdón, al ver que terminó perdiendo algo que tampoco esperaba ella. Todos pensábamos que le habríamos irse directo a su casa pero esto no fue así y quedó alejada de su propia tribu. Indignada, la superviviente comenzó a exponer su resentimiento por haber sido escogida como la más débil. Y pues bueno, toda la audiencia de Survivor México 2024 pudo notar claramente que Itzel Peniche no salió del programa lo que nos hace pensar muchas cosas. Es posible que se forme un tercer equipo que le haga frente a los jaguares y los halcones. El número entre ambas tribus reducirá mucho si esto pasa. Otra opción que puede suceder es que llegue otro eliminado a la zona del exilio y entre los dos se dé un enfrentamiento para que uno pueda regresar con su equipo y el otro termine saliendo del programa. Algo así como la última oportunidad para que uno de los más débiles se quede. Y pues bueno, aquí hablan un poco más acerca de la programación, la hora y el día en el que sale el programa. Pero pues bueno, al parecer, bueno, es lo que pienso yo. Ahora con este tema que tuvieron los capitanes en el último capítulo, tanto John Gotts como Ben Seng, donde hablaban de que iba a regresar un participante que ya estuvo y que iba a llegar otro nuevo, seguramente Itzel va a formar parte de uno de esos equipos, en este caso se unirá al equipo de Ben Seng y por parte del equipo amarillo recibirán a un participante nuevo. Es lo que yo creo, no creo que vayan a hacer como le hicieron hace unas temporadas este equipo de los exiliados, o bueno, no sé, tal vez sí, pero pues bueno, es lo que parece ser que va a pasar con Itzel. La van a cambiar de equipo y va a regresar de entre los muertos. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.